Para nosotros, para un pueblo como Provinciamiento, una obra de estas, una obra donde va a favorecer a muchas familias. Y bueno, hoy los encontramos prácticamente abriendo nuevamente la apertura de sobre para esta obra muy importante, 122 columnas, donde van a favorecer y beneficiar a muchas familias. Yo creo que eso va a ser una obra donde realmente también acompañada por el gobernador y la decisión de él, creo que venimos trabajando en equipo y la verdad que lo que ha llegado en obra es muchísima de parte del gobernador Gustavo Bordea. Por eso estamos muy contentos, gracias nuevamente por esta obra tan importante que le va a dar seguridad a nuestra comunidad con 122 columnas, que va a ser el alumbrado público que va a tener cada vecino del Provinciamiento.